Altotonga en lengua náhuatl se traduce como lugar de agua caliente, por eso los trajimos hasta aquí, hasta el río Pancho Posa. Así comienza nuestra aventura por un lugar increíble llamado Altotonga. Si tú quieres conocer Altotonga, estas rutas pueden orientarte. Saliendo de la ciudad de Puebla, tomas la autopista 150 con dirección a la ciudad de Orizaba. Continúas por esta ruta hasta llegar a la salida a la autopista 140 que se dirige a Jalapa. Pasas Perote y tomas la salida a la carretera federal 131 con rumbo a Tezutlán. Esta ruta te lleva a tu destino final, Altotonga. La importancia del río Pancho Posa radica en su ubicación y contenido, ya que alberga una gran variedad de flora y fauna. Esto reconociendo que es un sitio rodeado por actividades agrícolas y ganaderas. También es el sitio perfecto para actividades recreativas y de esparcimiento. El río Pancho Posa genera grandes beneficios en la región. Provee de agua a la ciudad de Altotonga y a las zonas agrícolas. Además es un generador de servicios ambientales, pues permite la recarga de los mantos acuíferos. Da protección al suelo ante el deslave y la erosión y por supuesto proporciona aire limpio. Nos encontramos en el restaurante y cabañas El Rincón de Pancho, aquí en el municipio de Altotonga, en Veracruz. Iniciamos en un principio con el negocio del restaurante. Posteriormente nos fuimos diversificando. Al momento de llegar aquí a visitarnos a nuestras instalaciones, van a poder desconectarse un poco de su rutina. Van a estar en un ambiente completamente natural, se van a poder relajar, van a poder disfrutar de la naturaleza ya que nos encontramos en medio del bosque y colindamos con el río. Nuestras cabañas están fabricadas totalmente en madera, todas son con un estilo rústico, con un estilo campirano. Aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos, no se van a repetir, van a descansar y la van a pasar muy a gusto con su familia. La garnacha es el antojito y la comida rápida para cualquier mexicano. Y qué bendición de verdad poder degustar unas garnachitas aquí en Altotonga. Disponibles a cualquier hora y en cualquier día para poder comerse, sobre todo cuando se lleva prisa. Fíjense, no se conoce si una historia exactamente de cómo surge este manjar mexicano y veracruzano. Bueno, se cuenta que hace más de 80 años una señora que preparaba antojitos, por supuesto, afuera de su casa, bueno, va pasando una persona que llevaba mucha prisa y le dice que por favor le preparara algo para comer de manera rápida. Bueno, ella tomó una tortilla, le puso salsa, un poco de carne porque eran los ingredientes que pues tenía a la mano. Y se cree o se cuenta que así es como surgen las garnachas. Cuando ustedes vengan aquí a la Esmeralda de la Sierra, deben pasar por una obligatoriamente. Se las antojamos, por supuesto, para que ya tengan un buen pretexto para llegar y conocer a Altotonga. Soy pianista y estoy orgulloso de ser altotonguense. He tenido la posibilidad y el gusto de poder tocar en escenarios muy, muy grandes. Como es el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Los Pinos. También he podido salir fuera del país y tocar en Canadá. La música clásica, mucha gente dice que es aburrida y que no la entienden. Yo creo más que no la conocen y que si la conocieran la amarían mucho. Y creo que es muy, muy importante alentar el talento. Para que podamos tener de lugares como Altotonga o cualquier municipio del estado, grandes artistas o grandes chefs o grandes deportistas. Mi municipio es un orgullo veracruzano. Francisco Javier Gómez, defensor de la Villa de Córdoba, nace en el año 1793 en el municipio de Altotonga. Y precisamente a mis espaldas se encuentra una construcción de tres pisos. Esta, según consta, fue su casa. Y está ubicada en la esquina de la calle Hidalgo y Rayón. En el año de 1821, cuando Francisco Javier Gómez tiene el grado de mayor, es cuando combate a las fuerzas realistas en la defensa de la Villa de Córdoba. Yo soy Guillermo Arcos Mendoza. Y ahorita la finca aquí donde estamos en este momento es una finca nueva. Apenas tiene dos años de plantación. Y ya el año pasado ya florearon y ya dieron unas frutitas. Dio poquitas, pero ya hubo. Ahorita que hay poca, aquí mismo hay gente que se dedica a comerciar la fruta. Que la llevan aquí a Huizcolotla, México o a Salina Cruz. A Veracruz también allá, allá se vende la fruta. Pues que consuman la fruta de acá, de este lugar, que es fruta más buena. Y procuramos seleccionar la mejor para que tenga buena cara y buena salida. Y precio también. La fruta que producimos y consumimos aquí en el municipio de Alto Tonga es un orgullo para el estado de Veracruz. Ha llegado el momento de despedirnos, pero lo queremos hacer con esta última parada en express que salió de nuestro recorrido por Alto Tonga. Fíjense que a mis espaldas se encuentra la ex hacienda Santa Cruz. Esta fue construida en el siglo XVII, justo al pie del camino real aquí en el municipio de Alto Tonga. Bueno, su ubicación le permitía tener un contacto directo con Perote, Teciutlán, Jalacingo y Atsalan. Esto también se veía reflejado en las actividades mercantiles regionales que llegó a tener en su época de esplendor. A nombre de la producción de Orgullo Veracruzano, muchísimas gracias y hasta la próxima.